Yo conocía del sueño americano antes de vivirlo. La promesa de libertad me ayudó a resistir la tortura y escapar de Cuba. Lavé platos por 50 centavos la hora y comencé un pequeño negocio. Mi hijo Ted Cruz entiende que la libertad necesita ser protegida. Nuestra familia ha vivido el sueño americano. Y como nuestro senador, Ted Cruz continuará defendiéndolo. Yo soy Ted Cruz y apruebo este mensaje. Gracias por ver el video.